Mi hermano, mi gente estaba en Jamie Rolado Favorita, y un saludo a Bávaro Magazine de parte de Jamie Rolado Favorita. Bávaro Magazine TV Show, hoy nos encontramos aquí en KTR Studio con su propietario, artista y productor. KTR, uno de los mejores productores y artistas que tiene la zona de Bávaro Punta Cana. Bienvenido KTR a lo que es Bávaro Magazine TV Show. Gracias, gracias. Es un placer, es un placer ser entrevistado por ustedes. Tú sabes, estamos haciendo la diligencia aquí en Bávaro Punta Cana porque en verdad hay que hacerla. Como debes de ser KTR, ¿qué tiempo ya tú tienes en esto de la producción musical? ¿Qué tiempo tú tienes ya haciendo música? ¿Y qué te inspiró a hacer música? A mí me esperaron un par de ganas de allá de la capital, y yo tengo en verdad en la música, tengo par de años. ¿A qué se le llama par de años? Aprendiendo yo tenía como cinco años, y ejerciendo la carrera ahora bacana después de la cuarentena. Tú sabes. Como debes de ser, KTR, mucha gente quiere saber qué tipo de género tú produces, a qué persona allá de nombre, de renombre, tú le has grabado, y cuál es el talento también tú le estás grabando actualmente. Yo he grabado, yo le he grabado a Artista, como por ejemplo a Albertico, se le está trabajando un tema, con Taiwán 420. El tema de, en cuanto tú me lo mamás, ese tema fui yo, el original que lo hice, el primero que se hizo, allá como. Y nada, estamos trabajando con mucha gente, y para acá vienen un par de gente de renombre bacana también, gracias a Dios, que papá Dios la va a mandar para acá. Como debo de ser, sabemos que tú también apoyas los talentos que están surgiendo en Punta Cana. Mencioname un par de nombres de talentos que la tienen aquí en Punta Cana. Oh, aquí hay un par de chamaquitos, está Taiwán, está el menor 6 códigos, está el Objetivo 07, ellos hay un par de chamaquitos que la están aplicando dura aquí, y otro menor que me trajeron por ahí anoche, que están rompiendo fuego, o que mera, que cuando nosotros bajamos a la avenida, ellas tú sabes que tienen que recoger todas las mochilas y todo. Durísimo, dámosle un paneo, dámosle un paneo ahí de un pronto al estudio, durísimo, al estudio de Taiwán. Perdón, que para que Taiwán tengo, tengo Taiwán en la cabeza, pero está bien, esto es de la familia, no me preocupes. Esto es de la familia. El estudio de KTR, señores. KTR, ¿qué te inspiró a hacer música? ¿Cuándo tú decidiste hacer música en sí? ¿Qué tú hacías antes de hacer música? Oh, antes de yo hacer música, yo veía pilas de muñequitas. Bueno, la verdad es que a mí me inspiró una persona, loco, allí en Herrera, un chamaco que le dicen Salamander, que él me instaló mi primer FL Studio, pana mío, en una computadorita vieja, que cuando yo prendí el Windows me iba a pagar más de 60 veces y yo no había subido, ya tú sabes. Y ahí ese pana yo lo veía bregando a veces y eso me inspiró, yo dije, me gusta la producción, pero yo era artista y después me metí a productor y fui aprendiendo, aprendiendo, hasta que ahora ya se producí, gracias a Dios. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? ¿Taiwán? ¿Estás soltero? ¿Estás casado? Tú sabes que hay muchas mujeres que ven entrevistas, ven el flow, la vaina, dámosle un paneo arriba abajo, dámosle un paneo acá. Ya, ya, ya. Que la gente, la menor y vaina. Cater, ¿qué significa tu madre para ti? Mi mamá es la persona más importante, después están mi hijo y mi hija. Pasa uno cuando no tiene baja, tú sabes que se le muere un pariente como un papá o algo así, ¿tú entiendes? Cuando se muere mi papá, tú sabes que uno baja y se pierde, uno se pierde en la calle porque uno, al no tener una figura paterna, tú sabes que uno no tiene educación, ¿tú entiendes? Mental y se pierde, pero cuando uno es inteligente uno vuelve y recupera y hace las cosas bacanas y diligencias como son. ¿Cómo debe ser? Claro. ¿Cuántos años tú perdiste tu padre? A mi papá yo lo perdí cuando tenía como 14 o 15 años. Wow. Sí, pero estamos fríos porque allá papá Dios lo tiene en un buen lugar, eso yo lo sé, porque era bacano. Como debe de ser. Claro. O sea que tu madre fue papá y mamá para ti. Sí, mi mamá fue a la dos vueltas y por ahí en verdad uno está joseando ahora mismo para ponerla bacana y comprarle su casita y ya tú sabes, ponerle su apartamento como lo manda él, el papá entiende. Como debe de ser. KTR, ¿cuál es la visión que tú tienes con el estudio de KTR Studio y hasta dónde tú piensas llegar con tu música? ¿Dónde te gustaría estar sonando próximamente? Sí. La verdad, la verdad, nosotros, tú sabes que todo el dominicano le gusta pasar por Puerto Toro, le gusta pasar por Puerto Toro y Nueva York. Tú sabes que esos son lugares como ya, clima del dominicano, ¿entiendes? Sí. Entonces, a mí me gustaría hacer colaboraciones con gente de Puerto Rico y lo bueno es que también nosotros sabemos trabajar en el urbano como el reggaetón y el track, que no nos quedamos disquenamente en Vogue. Nosotros hacemos muchas cosas, somos variables. O sea que tú no más no eres en Vogue, tú le metes durísimo al hotel reggaetón y lo que le metes al track. O sea, ahora mismo viene Farruko, viene J Balvin, viene Joey Randy, te dice a montar un reggaetón. O sea, hacemos temas, manito, como sea, y se le ayuda en escritura al que ella hay que ayudarle, porque uno lo aplica también en escritura, ¿entiendes? Hablando de eso, yo sabía que tú le has escrito a otros artistas de nuevo talento y no nuevo talento, o sea, ¿qué decir tú tienes eso? Yo escribo, claro, yo le ayudo, yo le aplico ideas. Solo que no doy, tú entiendes, no doy nombres porque hay personas que todavía no creen que se sienten avergonzados si tú dices que tú le ayudas en alguna canción, ¿entiendes? Pero sí, uno es escritor y uno arregla canciones, arreglita también. Tú sabes que cuando uno ahí entra a un estudio, tú puedes venir con tu letra ya, registrar y todo, pero en el estudio siempre se le cambia algo. Claro. Porque siempre el productor te dice, no, mira, háblame, ¿qué pasa ahí? Tú sabes que a mí me gusta, por ejemplo, registrar los temas después que se graban los temas, porque en el estudio siempre como que tú le cambias algo a los temas. Mábrame, ¿qué pasa ahí con eso? Eso sucede cuando tú vienes y el tema tiene, hay que hacerle arreglo. Si hay que hacerle arreglo, tú no lo puedes legalizar como tú lo tienes porque cuando hay que hacerle lo arreglo, ¿entiendes? Ya iban a tener que volver a hacer una renovación de licencia en el tema, ¿entiendes? En la onda. Claro, antes tú lo registras. Entonces ya, es bobo, mejor agarra, ven, agraba el tema, se edita, se arregla y luego va y legaliza y ya tú tienes tus problemas resueltos. Entonces, ¿cómo hacer la cosa de arreglo? Como debe de ser. Como debe de ser. Trabajar una sola vez. Claro. Eh, Caterre, ¿qué tiempo ya tú tienes aquí, radicado en Punta Cana, más o menos, y cómo tú has visto el apoyo del público hacia tus personas en los parties y todo eso? ¿Cómo tú ves el acceso de tu carrera a todo el mundo? Aquí en Punta Cana, en verdad, la gente está empezando a apoyar y eso es lo que también ha animado a que yo quiera aprender este movimiento aquí, de verdad, porque es un movimiento culto aquí, es un movimiento que sí existe y que mucha, mucha gente que vienen aquí no lo saben, pero existe y ahora le estamos dando fuego a ese movimiento para que se prenda y cuando venga un urbano de por ahí, sepa que nosotros somos la vuelta aquí. En Punta Cana va a haber que hablar con nosotros. Y adelante. En Punta Cana tienen que hablar con Katerre, tienen que hablar con Babaro Magas y tienen que hacer su diligencia. Llévense de uno, con Papadio, nosotros en verdad que íbamos a ser pilares, ¿entiendes? Porque nosotros nacimos para ser pilares. Tú sabes que nada se logra solo, todo es un equipo. ¿Quiénes fueron las personas que te dieron la mano cuando tú realmente más lo necesitabas? Porque sabemos que hay mucha gente que no cree, mucha gente no cree todavía, pero yo sé que uno va a uno, entonces yo sé que hay par que se han quitado. ¿Cuáles son esas personas que siempre están dando la mano y siempre están ahí apoyando? Porque no todo es dinero, tú me entiendes, pero aunque sea una palabra es que tú puedes. Mira, yo hay gente en verdad que no simplemente tienen que aportar dinero, ¿entiendes? Como Joel, que ese chamaquito es mío, John Kelly hizo sobra, el chamaquito siempre ahí. Chacahuey, que también ha hecho su verdadera diligencia con uno, que en verdad es un gantel. Y buscan lo que está durísimo, matando con Sekibicini en YouTube de gantel el tema. Ya va por casi 200k, buscan lo que está duro. Y son gente así, ¿entiendes? Que a uno le agradece y que siempre va a estar vivo con ellos, ¿entiendes? Que en verdad tú ahí, Almellita también. Una pregunta, ¿cómo la gente puede encontrarte en YouTube, en las redes sociales para que tú digas eso? Y aparte de eso, después de eso, yo creo que tú le des un consejo a los jóvenes que quieran lograr un sueño igual como tú lo estás logrando. Oh, manito, como KTR el androide y como Voltaje Studio en Instagram, porque en verdad estamos moviendo la cuenta del estudio. Me buscan como Voltaje Studio y en Facebook me buscan KTRB, que ahí le vamos a estar subiendo instrumentales también a los nuevos talentos, para que vayan depurando y para que vayan puliéndose, depurando el arte, ¿entiendes? Da los números de teléfono. Ah, los contactos son 829-627-9934, ya tú sabes, ahí es el WhatsApp a la diligencia. O sea que los nuevos talentos van a poder entrar al YouTube, descargar instrumentales free, totalmente free, para que ellos monten su voz y puedan grabar. Sí, yo les voy a estar subiendo porque estamos creando una plataforma nueva, porque estamos limpiando, ¿entiendes? Y ya vamos a tener un canal que va a ser para que los nuevos talentos les den para allá, que descarguen sus instrumentales y que hagan temas y hasta que ellos se cansen, ya tú sabes. Vamos a salir un poco del tema, tú sabes que estamos en el tema, pero no estamos en el tema. Hay que hablar un poco también de ti, de lo personal, para que la gente ya te conozca como persona, que la gente ya sabe un poquito. Tú eras bueno en matemáticas, ¿cuál era tu materia favorita en la escuela? A mí siempre me ha gustado la naturaleza. ¿La naturaleza? Sí, yo soy natural. Aunque los números siempre con el tiempo uno tiene que aprender a ser obligado para que no lo engañen a uno, pero... Yo soy un tipo natural. ¿Qué te gusta la naturaleza? Sí, me gusta, me gusta, tú sabes, a mí me gusta montear. Yo soy un tipo que cuando yo lo que quiero estar tranquilo cojo para la playa, sí, o cojo para un campito, ¿te entiendes? Y así me gustan los ríos. Yo soy un tipo así, chévere, tranquilo, no digas mucho fogeo, ¿entiendes? Me gusta la naturaleza, esa es la vuelta. ¿No te gusta la bulla, la ciudad, la baña? Sí. Tú estás más tranquilo. Me gusta la tranquilidad porque tú sabes que el artista tiene que estar en el fogeo, en verdad. Tú sabes que esa es la vida de uno, pero cuando ya tú sacas tu tiempo libre, uno se tira el peso al lado, así. Sí, la naturaleza es lo mío, en verdad. ¿En qué examen tú te quemas? ¿Examen? Yo no me acuerdo, no, porque yo era bien inteligente, loco. Yo no te acuerdo. No, yo no he dicho que tú no eres inteligente, porque siempre hay una materia que a uno no le gusta. Sí, sí. No, yo creo, mira, que yo sacaba en matemáticas, sí, porque no a todo el mundo es en verdad y que es un psicópata en matemáticas. En verdad hay gente que no son muy buenos en la matemática. Yo no te voy a decir que soy el mejor, pero hay. Por ejemplo, yo no era muy bueno en matemáticas, pero el que no es muy bueno en matemáticas termina manejando la matemática. Sí, porque tú no le prestas la atención que te bloquea. Cuando tú le prestas tanta atención a algo, a veces te bloquea así, pero cuando tú le das suerte y después tú descifras cómo son los códigos en la matemática. Y tú dices, oh, mira, eso era así de fácil. Tú solamente cantas rap, solamente cantas de bobo, tú eres un género variado. O sea, ahora mismo te ponen a cantar bachata, tú cantas una bachata. Yo soy híbrido, yo soy un híbrido que se puede mover así en los tipos de género. Yo te puedo cantar un reggaetón, te puedo cantar una bachata, te puedo cantar una balada. Así como tú escuchas mi voz, te puedo cantar un merengue. Tú le damos una bachatica y a ver cómo suena. ¿Una bachata? No, yo exactamente esta bachata no tengo, pero te la digo porque yo puedo cantarte una bachata de cualquier bachata. De otra gente, cántame una. Un poco así. ¿De aventura? Dale, dale. Señores, estamos aquí con Cante R, esto en vivo, él no canta un chín de bachata. Sabes que a nosotros nos gusta hacer entrevistas variadas, esos para botar el golpe. Da un chín de bachata, aunque no sea tuya. ¿Bachata? No puede llamar, a un angelito que baje del cielo y que intente probar todo ese amor que yo siento aquí dentro. Y es oportunidad de demostrarte mi amor, no la pierdo. Y por ahí se va. Ay, pero bien, 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 bien. Gracias por esta entrevista, de verdad que fue un placer y un honor estar al lado de personas como tú que quieren echar para adelante, que tienen el talento y gracias por la oportunidad de esta entrevista y nada, por último, dale un consejo a esos jóvenes que quieren lograr un sueño igual que tú. Estamos activos. El consejo que yo le doy a los chamaquitos que se enfoquen en lo que ellos quieren y que no pierdan tiempo, que el tiempo es valioso, que cuando nosotros perdemos tiempo en una cosa, después al tiempo recapacitamos y nos damos cuenta que ese tiempo lo necesitábamos. No pierdan tiempo. Carter, Renato, un placer y gracias por esta entrevista, Marito. Déjalo grabando porque ahora yo creo que a Carter le mando un saludo a Avaro Magazine que se va a peitoria de Tacada también. Dale tú mismo y mando un saludo a Avaro Magazine. Qué lo que, qué lo que. Un saludo para la página que se va a quedar con toda esta vaina. Bávaro Magazine, la gente que están rompiendo aquí en Punta Cana. Qué lo que. Dobre día, señor.